tenemos aquí una aplicación donde ya tenemos aquí nuestro control de humedad y temperatura y tenemos aquí esta esta caja que hicimos de humedad y temperatura donde tenemos aquí una temperatura que lo podemos ver de 43.8 grados y tenemos un set de 80 por ciento de humedad donde podemos escuchar cuando entra el ventilador cuando llega a los 80 por ciento de humedad y bueno aquí podemos ver la humedad y la temperatura en el caso de la temperatura está controlando una resistencia que se encuentra dentro y aquí el sensor lo tenemos en esta parte dentro de esta caja de humedad y temperatura y aquí vemos cómo va entrando el ventilador de acuerdo a los 80 80 por ciento de humedad entonces aquí tenemos esta aplicación en que se utiliza bueno podemos hablar de un horno un horno de fermentación de pan que es una de sus aplicaciones otra puede ser en un invernadero donde podemos estar monitoreando y controlando tanto la temperatura como la humedad haciendo abrir o cerrar puertas o algunos accesos o inclusive en algunos casos se puede manejar una electroválvula que va a rociar agua en caso que la humedad baje demasiado aquí tenemos entonces esta aplicación de el th 4 m de la marca autonics